Muy buenas chiquitines, seguimos aquí en este pedazo de videojuego Vamos a explorar la casa, que la tenemos justo aquí al lado Al mismo tiempo, pero esto es otra cosa Eso era de ir a matar a un Yawai, o inyectarle Voy a investigar la casa, de manera que no se me vea mucho Ya que si se me ve Ah, ya, esto es lo de nuevo ¿Qué coño? Esto es nuevo Esto es nuevo, mierda No, 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 no Utilizaremos el Nictor de Roms ¿Qué flipo? ¿Y estos? Hola, ¿en serio? ¿Has gastado el dardo de karma en algo que podrías haber matado de un soplido? A lo mejor la próxima vez te armas de valor y te enfrentas a un reto de verdad Venga, mátalo y sigamos Cuanto menos se diga mejor Qué mala leche Madre mía Parece eso del final fantasy Que siempre está A ver, va, que vuelve A ver cómo le vea la cara No me la pintas, tío Un consejo Lo del karma puede volverse en tu contra si no te andas con cuidado Y quítamelo a mí Y quítamelo a mí No lo uses tú A no ser que Ya sabes, confíes en que puedes matar a todo lo que te rodea antes de que desaparezca Vale Ahora tenemos explosiones Los tramperos colocarían cebos con explosivos para encargarse de los peligros mayores ahí fuera Quiero que vayas a hacer cebo explosivo y que no te vueles los dedos en el proceso No eres un robot como yo Para ti no hay manos de repuesto Que me he quedado aquí Atascado Ahora Vale Necesitaría un banco de trabajo para desguazar Hostia, que curioso Hola Hola ¿No me dejas pasar por aquí? ¿Será que no quepo? ¿Será que no quepo? Voy a desguazar Cañón largo Alineado Vale Ahora entiendo cómo Cómo funciona esto Más o menos Vale Si desguazas, aprendes más piezas Entonces Entonces Claro Lógicamente Vas a tener más posibilidades Vale Vale Lo de la diaria Da igual Pero no me iría mal Aprender cómo se hace un explosivo Lo que pasa es que voy muy lento Mejor Lo de la diaria ¿No? ¿No? Lo de la diaria ¿No? ¿No? Lo de la diaria ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver si por casualidades de la vida me encuentro con algún cabezón ya para ir a lo loco. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es esto? Cazando ardillas Soy de Fortnite El Fortnite en Fallout Jajaja Aunque Realmente Tendría que tener el pico Pero el pico Ya lo tengo Uy Se ha encargado un bar Un brahman Bueno No seré yo quien le estribe del manjar Está bien eso de que están empalados Bueno Por una De línea recta Y desde aquí Ya ves Si es que ni de coña Aún yo llego a este Nivel No seré No seré No seré No seré No seré No seré O no No seré No seré lo que se puede hacer No seré No sé No sé No sé Espero que no haya nadie por aquí ¿Se puede entrar? Sí No veo nada No veo nada No, míralo Headshot Y falta el otro Ahí está ¿Qué abajo? ¿Qué abajo? Amén. ¡Headshot! ¡Ahí! ¡Headshot! ¡Y ya está! Y ya no hay más. Bueno, eso de que no hay más es relativo. Creo que sí, que alguno... A ver... A míralo. Limpiador abajo. Otro más. Limpiador abajo. Limpiador abajo. Móstrame tu poder. Hay. Headshot. Coño. Sí que se aburrían esta gente. Mira, otro más. Qué rime será mucho más aguantado. Vale. 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 ¡No poder! ¡No poder! Bueno, ya estoy aquí, otra vez Vamos a quitarnos cosas porque si no... Y vamos a desguazar objetos, toda la chatarra Sí, bueno, nos hemos quitado cosas también Vamos a quitar también, desguazamos un objeto Que es la escorpeta de doble cañón ¿Esta? ¿O esta? Esta Vale Luego también aquí había un revólver Había, había, había un revólver por aquí Lo que pasa aquí Está escondido O yo me equivoco Y lo he visto en otro lado Mira Y la revólver de acción simple Y una mina electromagnética Y luego en busca del revólver perdido Chico Ah, aquí Pistola del 44 Le vamos a desguazar también más objetos A ver qué más tenemos Revólver de acción simple Este o este Venga En la pistola del 44 También la del 44 Vamos Y... 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 Y ya está Y ahora fabricamos aquí ¿Qué tenemos que fabricar? ¿Una bomba? Uy, 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 uy Vaya chungo que le da Sí, al repetir el señal es No sé que no Que ya está puesto Vale Se supone que aquí Tengo que preparar el cebo Vale Entonces Las herramientas Están aquí Sí Bueno, y aquí estamos Pillamos todo Agua hervida No hay Buah, debería haber un cabezón Tío Por aquí Cuerna grande izquierda Unidad de sangre Que no puedo cogerla Parece bien Muy mal Vale 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 Salimos Y vamos Y desguazaremos algo más A ver Pi 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 No he cogido arma No, ¿verdad? No, ¿verdad? Que putada aquí Pues no sé Se me ha ido a mi lado ya Voy a parar el cebo con cualquier banco de trabajo para esto, ¿vale? ¡Guenial! Has conseguido explosivos cubiertos de carne Pero, ¿ahora qué? Bueno, usa la imaginación Los tramperos lo hicieron Cualquier carnívoro hambriento se siente atraído por el olor a carne fresca Esta vez, Chuck El tío que tuvo esta locura de idea Colocó un cebo explosivo en el camino tras un asalto Cuando los protectores vinieron a buscarnos con sus perros de rastreo Bueno Digamos que los sabuesos perdieron el rastro ¡Sí! Porque se les voló la cabeza ¡Ja, ja, ja! Ay, da igual Ya sabes de qué estoy hablando Madre mía No me da igual con qué utilices el cebo Pero úsalo para matar a cosas que te asesinarían y te comerían Cuéntame qué tal te sale Pásate la bomba atómica ¡Ah! No, no. Dejamos aquí. Vale. Entonces, llegados a este punto... Ah, no, he de ir hacia el otro lado. Sí, ahí, que aquí están los mutantes chungos. Vale, no quiero lluvia reactiva, eh. Gracias. Vale, a ver... Vaya bajada, ¿no? Además, subo de nivel, por lo menos. Hola. Vale, aquí. Está lloviendo demasiado, eh. A ver, qué temas quedan bloqueados. Vaya bajada, de percepción. Oh. El sonido me alerta cuando estoy al lado de un... De esto. La probabilidad de que una criatura te contagie... Esto es carisma. Minja. La probabilidad de encontrar un abijo para abrir. Anda. No sé qué decirte, eh. Creo que me quedaré con este. Más divertido. Venga. Ahí se me ha quedado, eh. Bloqueado el nivel 15. Venga. Como que no quiero la cosa. Bueno, hacemos esto de hacer el cebo y lo dejamos. Vale, chavales. Y... Tarda, tarda, tarda. Uy. Ha salido el sol. Tarda. Tumba. Luis. Tumba. Tumba. Salido. Tumba. Tumba. Salido. ¿Qué coño? ¿Dónde estás? Esto es lo que tiene en la nada Una garrapata Ahí, metida Tampoco tan grande, pero Casi, casi Bastidios ¡Yuhuu! 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 Cualquier le diría, eh Que ahora estoy pasando bien A ver, una cosita Fornite Fortnite Fortnite Aquí hay Fortnite Fortnite All of a la auto Bueno, pues nada Aquí se supone que hay una criatura feroz Y vilmente Cuando Fortnite Cuando Fortnite ataca Todo el mundo muere Es broma A ver ¿Dónde estás? Que está en bunda Ah, no Que tengo que dejarle Este va aquí Nada Vamos a ver Como la criatura Salta por los aires Viva la eficiencia Brutal Supongo que a los tramperos No les importó Recoger metralla De sus canteras Los tramperos Eran de lo más cruel Y los despiadados Eran todo lo contrario No te dejes engañar Por su nombre Los llamamos así Porque los muy cabezotas No querían renunciar A su dignidad Y no pudieron soportar Ejercer violencia No provocada Pacifistas No sé gran cosa Sobre sus tácticas especiales ¿Tenían alguna? No lo sé Vete a hacer migas Con un sanguinario O algo Pues vamos a ver Al sanguinario ¿Tenían alguna? Vale Vale Se supone que tengo Que era por un sanguin Joder Que vistas Ah claro También es verdad Espera no La haremos más chupi guay La foto es allí Baja Baja sube Baja sube Baja sube Baja sube Anda mira Bambelby Anda Un Malvenby Y se ha ido Jo Que poco sentido De humor que tienen Por Dios A ver A ver Donde era Vale Vale Baja 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 ¡Suscríbete! Bueno, chavales, con este jaleo os dejo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo gameplay. Y nada, me despido porque el sanguinario a saber dónde está. Yo no tengo ganas de suicidarme y morir con toda la tontería del mundo. Os imagináis. Bueno, chavales, un saludo muy muy grande. Cuidaros mucho y hasta luego. Adiós.